¡Gracias! San Juan y Vuedo Antiguo y todo el cielo con presa y más allá de inundación tu merena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós la esquina del herrero, barro y pampano tu casa, tu mereta y el sanjolio perfume de sochos y de alfanza que me llena de huevo, corazón su paredón y después sur, una luz de almacén ya nunca me verás como me vieras recortado en la vidriera, recuperándote ya nunca veré con las estrellas nuestras marchas y querezas por las noches de compresa las calles y las lunas suburbadas y mi amor y tu ventana todo muerto ya lo sé San Juan y Vuedo Antiguo, cielo perdido con presa y al llegar a ser tus veinte años temblando de cariño bajo el beso que entonces te robé nostalgias de las cosas que han pasado arena que la vida se llenó de esa lumbre de barrios que han cambiado y amargura del sueño que murió sur, sur, paredón y después sur, una luz de almacén ya nunca me verás como me vieras recortado en la vidriera, esperándote ya nunca alumbraré con las estrellas otra marcha sin querella por las noches de compresa las calles y las lunas suburbana y mi amor y tu ventana todo muerto ya lo sé ¡Gracias por ver el video!